La casa, por suerte, es mucho más que los espacios que tenemos atrapados entre las cuatro paredes hipotecadas. Por suerte, la casa también es el rellano de nuestra casa que compartimos con los vecinos, la portería, la calle, el bar de delante, el metro y también espacios como estos, a los que acudimos precisamente porque nuestras casas son insuficientes y eso es fundamental. Lo que nos ha ocurrido en el confinamiento, que hemos intentado meter la ciudad en casa y hacerlas completas, creo que es una perversión. Lo lógico, lo determinante debería ser poder conquistar el espacio público domesticándolo y haciendo de estos espacios parte de nuestra ecuación de la casa en la que vivimos. Soy Josep Boigas, arquitecto, director de Barcelona Regional. Gracias.